Bueno, tenemos un avión, no, un avión no, Superman, que también vuela, ¿vale? Y va volando con una velocidad de... Ponle, yo que esté, 20 metros por segundo, por poner algo, ¿vale? No, vamos a poner algo facilito, pone 4, va lentito ahí, y viene un viento hacia la derecha de 3 metros. ¿Con qué velocidad se mueve Superman? ¿Y para dónde se mueve? ¿Se mueve para adelante? No, el viento es constante, siempre. Si tú lo miras desde abajo, se mueve así, porque a la vez que va avanzando, el viento lo va empujando para allá. Entonces, ¿qué velocidad lleva Superman? Superman, ¿sabes lo que es un vector o no? Que no sabe lo que es un vector, ¿de verdad? Bueno, pues un vector es una flecha, siempre hemos dado magnitudes escalares y vectoriales, ¿vale? La masa, por ejemplo, es una magnitud escalar. No tiene dirección ni sentido. Y la fuerza, la velocidad, la densidad también es escalar, el volumen, la fuerza, la velocidad, la aceleración, son vectoriales. Es decir, que aparte de un módulo, que es lo que valen, tienen una dirección y un sentido. Estas dos fuerzas, estas dos velocidades, perdón, se distinguen no solo en el módulo, una es 4 y otra es 3, sino en la dirección. Esta va tangente a Superman, tangente quiere decir en la misma línea, y esta es perpendicular a Superman, ¿vale? Entonces, ¿cómo sumo yo dos vectores? Si yo digo que voy de aquí a aquí, y luego voy de aquí a aquí, para sumarlo lo único que tengo que hacer es una línea que va del principio del primero al final del segundo. Esa es la suma de los dos movimientos, ¿vale? Y es la suma de los dos vectores. Entonces, ¿cómo sumo vectores cuando tienen distinta dirección? Si te fijas, esto es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Este es un cateto, y este es otro cateto. Entonces, ¿cuánto mide esta línea? Pues esta línea mide la hipotenusa. Entonces, yo puedo calcular la velocidad que tiene Superman, que sería esta, pongo este vector para sumarlo a continuación del otro, y hago una línea que une a los dos. Una línea de aquí, aquí. Esta sería la velocidad total, a esta le voy a llamar velocidad X, porque está en el eje X, y a esta le voy a llamar velocidad Y, porque está en el eje Y. La velocidad total sería VX más VI. Pero como no están en el mismo eje, para calcular el módulo de la velocidad, lo que hago es Pitágoras. El módulo es lo que vale. Sería la raíz cuadrada de VX cuadrado más VI al cuadrado. En este caso, la velocidad vale la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que te lo he puesto pinchuito, para que te dé 5. Entonces, la velocidad que tiene Superman es de 5 metros por segundo, en esa dirección. ¿Vale? Entonces, podemos calcular, por ejemplo, cuánto avanza en un minuto. Obviamente, Superman si quisiera, con la fuerza que tiene, el viento le da igual, pero se deja llevar. Está disfrutando de su vuelo. ¿Cuánto avanza en un minuto? El espacio es el espacio inicial más la velocidad por el tiempo. El espacio sería el espacio inicial, que es 0, más la velocidad, que es 5, por el tiempo. Avanza 300 metros. Pero avanza 300 metros en oblicuo. ¿Vale? Pero si yo te digo ¿Cuánto avanza en horizontal? ¿Cómo calculo cuánto avanza en horizontal? Así. ¿Cuánto avanza así? ¿A 300 metros por hipotenusa? Sí, pero si tengo del tirón la velocidad aquí. Puedo hacer 3 por 60 y ya está. Yo sé que en horizontal avanza 180 metros. Y en vertical. Pues en vertical va 4. 4 por 60 son 240 metros. Entonces se mueve. En un minuto se mueve. De donde estaba al principio. En horizontal 180 metros. Y en vertical 240. ¿Y si le pones 30 segundos y 30 ¿Tiene que dar la suma después de 300? No, te va a dar. Si le pones menos tiempo tiene que dar 150, que es la mitad de tiempo. Ahora, si yo sumo estos dos vectores ¿Cuánto crees que me van a dar? ¿Cuánto me va a dar esto? No, ya lo hemos calculado. 300. De todas formas lo puedo comprobar. A ver. El espacio recorrido. O el espacio que he recorrido es la raíz cuadrada de cateto, cateto. Catetillo. ¿Qué te apuesta que me da 300? Efectivamente. Me da raíz de 90.000 que es 300 metros. Por supuesto es mucho más fácil calcular primero la velocidad oblicua y luego multiplicarla por 60 que hacer todo esto. Pero que sepa que lo puede hacer de las dos maneras y te da lo mismo. Esto es composición de dos movimientos por un lado. ¿No te digo que si hubiera puesto 3 por 30 segundos y después a otros 4 por 30 segundos hubiera dado 300? No. Hubiera dado la mitad 150. Pues se mueve 30 segundos se mueve la mitad. Si aquí pongo 30 5 por 30 150 se habría movido en X en X en X aquí tengo que haber puesto Y porque se mueve en el eje Y se habría movido en X 3 por 30 90 y aquí 120 90 120 que bonito que bonito y si hubiera eso 90 120 te hubiera dado 150 es fácil solo tienes que ver que hay dos movimientos a ver si usted mueve para allá y también para arriba lo que hace al final es ir para allá es Superman hace lo que le da la gana pero si el viento fuera en contra es más fácil ¿por qué? si Superman va volando que se dé un poquito de cañita con una velocidad de vamos a poner 20 metros por segundo y el viento viene en contra con una velocidad de 5 metros por segundo es mucho más fácil restar estos dos vectores 20 menos 5 la velocidad total sería 15 y en la misma dirección ¿vale? aquí no tienes que tener en cuenta dos direcciones aquí solo se mueve en una dirección uno en el que avance y el otro que lo frena ¿vale? para eso ya tenemos que hacer ángulo y no te caes pero lo podemos ver algún día